El mecanismo para bosques El mecanismo para bosques y fincas implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, fortalece las voces de mujeres para la gobernanza incluyente y autonomía económica. El género es bastante amplio, bastante difícil. Una de las aristas que logramos identificar es la desigualdad de oportunidades para las mujeres en los diferentes espacios, hogar, sistemas agrícolas y ámbitos políticos y de gobernanza, considerando que aún es un desafío que debemos de asumir y responsabilizarnos hombres y mujeres. Pensar era que a algunos compañeros les escucho ayudar, ayudar. Realmente en el lugar no estamos ayudando. Recordemos que el hogar y una familia es una construcción. Convocamos a las organizaciones de productores y productoras al Taller Nacional del Mecanismo para Bosques y Fincas para intercambiar experiencias, dialogar y seguir aprendiendo sobre género, economía comunitaria y cambio climático. La vulneración de la tierra es el reflejo de esta sociedad patriarcal que ve en los cuerpos de las mujeres que es un instrumento o una cosa en donde se pueden ejercer las violencias. En la lógica occidental vemos a la tierra como un recurso, como un recurso a la que toca meterle químico, sacar una producción y lo que interesa es la lógica del capital. El mecanismo para Bosques y Fincas consiste sobre todo en fortalecer las capacidades de las organizaciones de productores forestales y agrícolas. Esa es nuestra misión, fortalecer directamente a las organizaciones del país. Tenemos en la región Costa, en Esmeraldas, en Manaví, en la región Sierra, en Inbagura, en Tunguragua. En la región amazónica tenemos a las organizaciones de Napo, de Orellana y de Pastas. Entonces estamos abarcando las tres regiones naturales de nuestro país y con esa diversidad también queremos fortalecer redes entre las organizaciones. Podemos empezar a valorar el trabajo que hacen las mujeres en la chacra y que tiene que estar dentro de los costos de producción que salen los productos del campo a la ciudad. Nuestra chacra mamas en sí nos han dejado la demostración que nuestras parcelas, nuestra producción es netamente orgánica. En ese sentido hay que ir rescatando lo que desde nuestros pueblos existe, porque anteriormente había tanto esta Al Alpamama como una deidad, como un ser vivo. El mecanismo para bosques y fincas apoya a las comunidades en su trabajo en los sistemas agroforestales, la agrosilvicultura y los productos forestales no maderables, e impulsa el reconocimiento de las identidades culturales y de sus instituciones locales. Nuestra chacra mamas en sí nos han dejado 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 en sí.